Esta es la Leica M11, la última apuesta del fabricante alemán, probablemente su cámara más icónica. Una cámara full frame con un precio de 8.500 euros. He tenido la suerte de probar esta pedazo de cámara que me vais a permitir, le voy a colocar ya el objetivo porque si no me va a dar un infarto. Voy a ponerle también la batería porque con esta cámara se baja el obturador mecánico, nada más apagar la cámara. De hecho ahora que tiene la batería puesta, fijaros, se ha bajado el obturador, función antipolvo que está muy bien. Y como no, en este vídeo voy a contarte cómo es esta cámara y cómo ha sido mi experiencia con ella. No es una cámara para todo tipo de fotografías, tampoco para todos los fotógrafos, ni tampoco para todos los bolsillos. Te habrá llamado la atención, tiene un precio de 8.500 euros, pero es una Leica M. Un sistema que nació en 1954, es decir, podemos montarle a esta Leica M11 de 2022 objetivos de casi 70 años. Así que una cámara con mucha historia y se ha perdurado a lo largo del tiempo, por algo será. No necesita presentaciones, probablemente si pensamos en Leica nos viene a la cabeza una cámara de este tipo. Es una cámara muy diferente a la mayoría de las cámaras digitales de hoy en día y lo primero de lo que tenemos que hablar es de su estética. Es de lejos la cámara más bonita que ha pasado por mis manos. Los acabados están apurados perfectamente al detalle. Diseño sobrio, muy limpio, parte del precio se justifica porque está completamente fabricada a mano en Alemania. Pese a ser bastante pequeña, tiene un peso de 640 gramos, la versión en negro es 100 gramos más ligera. Algo que me ha llamado la atención es su batería. Es bastante grande para lo pequeña que es la cámara y tiene muchísima autonomía. Leica estima 1700 fotos, yo os puedo decir que en una semana no he tenido que cargarla y apenas ha llegado al 40% de su carga. Así que muy contento. La estética de esta cámara está tan cuidada al detalle que no tenemos tapas. Para acceder a la tarjeta SD hay que quitar la batería y la conexión USB-C está al descubierto en la base. Claro, a mí la duda que me ha surgido es si el puerto USB tipo C está al descubierto, cómo puede ser que la cámara esté sellada. Y la respuesta es que esta Leica M no está sellada, al igual que todas sus hermanas. Daros cuenta que los objetivos Leica M son muy antiguos, 70 años hemos dicho, y estos objetivos no están sellados. Así que tampoco tendría mucho sentido que el cuerpo sí que lo estuviera, ya que los objetivos no lo están. Y la verdad es que pese a ser una cámara digital del año 2022, recuerda bastante más a una cámara analógica. Primero, porque las ópticas son completamente manuales, tanto el diafragma como el enfoque. Segundo, porque tenemos un visor telemétrico, luego hablaremos más de él. Y tercero, porque esta Leica es bastante conservadora. Por ejemplo, no tenemos la opción de grabación de vídeo. Así que, sobre todo por estos tres aspectos, Leica mantiene la esencia de su sistema M de 1954 en esta M11. Es una cámara súper minimalista. Esto, evidentemente, va a afectar a su uso. No obstante, tenemos un dial para la ISO, otro para la velocidad de obturación, y un tercero que podremos configurar para la compensación de exposición, muy útil con esta cámara para centrarnos en el encuadre y en el enfoque. Lo que sí hay que decir es que han echado toda la carne en el asador con su sensor. Tenemos el sensor full frame con la mayor resolución del mercado, 60 megapíxeles, igualando a la Sony Alpha 7 R4 y la Sigma FPL. Y la verdad es que me parece todo un acierto haber incorporado un sensor con tanta resolución. Daros cuenta que la mayor parte de las ópticas para la Leica M11, para el sistema M, son todo focales fijas. Así que esto nos va a venir muy bien para luego recortar y reencuadrar la imagen. Yo, por ejemplo, la he estado probando con un Sumilux 35mm f1.4. Y en ciertas ocasiones que necesitas más distancia focal, se agradece la resolución. De este objetivo me ha llamado la atención lo pequeñito que es para ser un 35mm f1.4 para full frame y, por si os interesa, su precio es de 5.000 euros. No obstante, si no necesitas 60 megapíxeles para no trabajar con archivos tan pesados, puedes bajar la resolución tanto de los DNG como de los JPG a 36 y 18 megapíxeles. Y algo que también me ha gustado mucho de la Leica M11 es que incorpora una memoria interna de 64 GB. Así, si te olvidas la tarjeta de memoria, que a mí me ha pasado muchísimas veces, pues puedes hacer directamente fotos en esta Leica. De hecho, cuando me prestaron la cámara no tenía ninguna tarjeta de memoria y pude empezar a hacer fotos sin problemas. Ahora quiero hablarte del visor, porque está súper ligado a la experiencia con esta M11. Es un visor telemétrico, nosotros no vemos directamente lo que ve el objetivo. Es un sistema de espejos, por el visor la imagen es más amplia y por eso tenemos esta pestaña en la parte delantera para activar unas guías y ayudarnos con el encuadre. Para enfocar se hace mediante triangulación, debemos hacer coincidir las imágenes que vemos en el visor. Es el sistema de enfoque manual más preciso que existe, un sistema costoso y creo que Leica es la única marca que lo sigue conservando hoy en día. De verdad, la experiencia con un visor telemétrico cambia completamente porque te permite ver un campo mucho más amplio y a la hora de encuadrar y componer tiene un valor añadido muy importante. De todas formas, si lo prefieres, podrías enfocar ayudándote del focus picking de la pantalla. Aunque no sea tan preciso como el visor, pantalla que por cierto es de 3 pulgadas, es fija pero tiene una calidad más que decente con resolución Full HD. Y aunque yo no lo haya podido probar, también se vende un visor electrónico que podemos colocar en la zapata de la cámara. Al usar un sistema de enfoque completamente manual, súper recomendable utilizar la distancia hiperfocal. Para ello, aparecen guías en los propios objetivos Leica M que nos van a ser de gran ayuda. Como ves, esta cámara tiene toda la esencia de una cámara Leica M analógica, pero también tiene las ventajas de una cámara digital. Ópticas Leica con un sensor de 60 megapíxeles ya te haces la idea del nivel de detalle. Leica tiene un intangible, un valor de marca que es una combinación de su colorimetría, las ópticas, la ergonomía, la construcción de las propias cámaras que hacen que fotografiar con ellas sea una experiencia muy particular y esta Leica M11 es su máximo exponente. Sé que es algo más subjetivo al probar la Leica SL2S, ya os lo comenté, pero creo que los colores de Leica son mis favoritos. Todas las fotos son DNG directamente sacados de la cámara. No llevan ningún tipo de corrección, es realmente gratificante cuando tomas una foto con tu cámara y al revelarla ves que no es necesario ningún tipo de corrección o yo por lo menos no se la haría. Un sensor de tanta resolución evidentemente no va a dar una gestión de la ISO espectacular, pero sigue manteniendo un resultado muy bueno. Gestiona bien el ruido, de hecho se genera un grano que hasta queda bastante estético, hasta ISO 3200-6400 los resultados son más que aceptables. En definitiva, lo he ido diciendo a lo largo del vídeo, experiencia Leica llevada al máximo nivel, muy similar a usar una cámara analógica, muy especial por ser una cámara telemétrica y acompañada de un potente sensor moderno de 60 megapíxeles. Además de que el precio de la Leica M11 nos llama muchísimo la atención, 8500 euros, tenemos que entender que es una cámara muy, muy particular. La experiencia haciendo fotografía con esta cámara dista mucho de cualquier otra cámara digital de las que vemos en la actualidad. Por eso, al fotógrafo que sea usuario de Leica, desde luego que le va a enamorar, es la experiencia Leica, sé que he repetido esto bastantes veces a lo largo del vídeo, pero hasta que no pruebas una de estas, no te das cuenta de ese intangible que te comentaba. A mí desde luego es una cámara que me ha encantado probar, espero que a ti también te haya gustado este vídeo. Si ha sido así, te animo a que le des ahí bien fuerte, al botón de suscribirte y a la campanita. Yo soy Javi y nos vemos en la próxima.